Hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVG, estamos aquí en Rhyme, un día más, continuando donde lo dejamos, estamos aquí con el super mega robot, que tiene que continuar desde aquí, y a ver que tal, no he hecho nada, simplemente he vuelto a mover la pelota hasta aquí y ya está. Ah, esto era lo que yo no había notado antes, esto era lo que no había visto, que con esto le das energía, vale, ser imbécil, antes es que no entendía por qué no se movía el robot, vale, le hace falta energía a las patas. Ah, o sea, le atraigo, vale, 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 esta energía le atrae, entonces lo puedo dirigir a donde quiera. Entonces, ¿vas a venir donde yo te ponga esto o qué? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ser imbécil. No te quites, ¿eh? No nos queda mucho, ¿eh? En una hora o así lo completamos. Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar. Venga, está todo el mundo jugando ahora mismo a cosas. En directo. No me falta llevarse a la pelota, ¿no? Supongo. Oye, ya puedo subir ahí. ¿Qué te pongo por aquí? Oye. Ah, sí, sí puedo. ¿No? Un momento. Ah, me pica. Ya, que te abra. ¿Cómo te abro? Racket. Ya, cerramos. Oh, vale, ahí. Perfecto. Qué guay. Es un robot amigo. Me puse bien encima. Me voy a ir a un juego. Ah. No. No me pises, por favor. La musiquita está bien. Es muy automática, automática, automata. Pega bastante al robotazo. Cuyo diseño, como ya he dicho varias veces, es bastante ineficiente para lo que se suponga que quieras hacer. Dale. Seguro por ahí hay algo. No puede ser que todo esto no tenga nada. Muchas cosas aquí. Está cerrado. No hay nada. Aquí se sube. ¿Nada? ¿En serio? Desde luego, lo han hecho bien, pero me parece que desaprovechan muchas oportunidades de poner cosas. Que sí, que luego lo habrán puesto en lugares que ni te imaginas, pero... Yo estoy pensando ahora en la zona aquella donde había... La zona aquella donde había una puerta que no he llegado a ver. Hay una puerta que no he llegado a mirar lo que había dentro. No sé si podré volver, pero... No creo, pero... Si por aquí he venido, ¿no? Me guarda la partida. Cada vez que rompo uno de esos. Lo cual es raro. A lo mejor si rompen no sé cuántos te dan otro logro. Otro coleccionable. Los cadáveres. De este juego mira que no sabemos nada, ¿eh? Bueno, sí, sí. Lo del rey. Que un rey tenía un hijo y su esposa falleció y tal, pero... Un poco más. Eh, sí, era aquí, leche. Eh, me ha abierto una puerta. O sea, sí podemos ir a la zona esa. Un desabierto. Ah, vale, no, ascensor. Ah, sí, vale, vale, vale. Vale, o sea, hay dos. Vamos a ver las dos. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! Nuestra vieja amiga. Lady Susurros. La fantasma. Mira. Tercera vez que me la encuentro. Me habré dejado también varias localizaciones, pero... Raro, ¿eh? Siempre me la encuentro. A lo mejor es obligatoria. Bueno, a ver, obligatoria no. Esta parte no es obligatoria, pero... Mira, tumbas. Bueno, no son tumbas. Es como... No sé. Míralo. Da igual. Pero entonces, ¿para qué me ha servido venir aquí arriba? Me refiero... No es aquí, ¿no? Voy abajo. Entiendo que no es aquí. A ver, vamos a ver un momento. O sea, el grandote me ha abierto... Ahí. Vale. ¿En serio? Bueno, ya estoy abajo. Es lo que quería. Este hombre me ha abierto aquí. Pero la idea es que suba. ¿Aquí arriba qué? Aquí arriba solo puedo ir aquí. ¡Ah, vale! Me tengo que llevar la pelota. Vale, vale, vale. Ah, vale. Entonces esto baja. Entonces esto tenías que hacerlo antes. ¡Eh! Jame, enemigo. Paz, ¿eh? Uh, y él también se enciende. ¿What? Ah, vale. Hay pelotas aquí. Entonces, ¿para qué hacía falta pillar? No sé, después. Hemos encontrado a la señora de blanco, así que... Todo sigue saliendo bien. Jolín, me gustaría un montón un traje de esta zona. El diseño sería muy chulo. Donde tú digas, ¿eh? Tú eres el que se supone que va a salvar a... A los robots. Tú eres el elegido para... Liberar a tu pueblo. Eres el no, ¿eh? No, ¿eh? Abram. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puede pasar algo? Se ha quedado, se ha quedado muñeco. Ah, vale. O sea, tiene que entender... Vale, vale, vale. Tiene que... O sea, me está esperando. Tiene que entender que yo sé por dónde va a ser. Si no, te puede dejar abandonado y te mueres. Es muy liante la zona esta, ¿eh? No puede ser liante. ¿Me está siguiendo? ¿O estoy yendo yo por...? Ah, sí, me está siguiendo. Uh, que me pilla. Es mi amigo, pero me pilla. Yo he hecho un ojo así por encima a ver si de dónde hay cosas, pero... Es que no parece haber nada aquí, por ejemplo. Aquí no hay nada, ¿ves? Es que no... Este pasillo no tiene ningún tipo de uso ni nada. ¿No se ha quedado? Aquí. Guardado. Oyus. Ah, vale. Que habíamos estado antes. Yo creo que te ha pillado, ¿eh? La parte de arriba. Te ha cercenado la cabeza. Bueno, básicamente está conduciendo él. Yo no tomo la cena. Ah, mira. Ya hemos vuelto aquí. ¡Ey! El que hace el complot. Puede ser que la está tramando entera, ¿eh? Sí, hay que ir a la super torre. Uh, ahora nos va a tocar volver a través del lugar de sombras con el robot. Hombre, ya lo hemos armado. Uh, sí, aquí estaban estos. Ojo, que le atacan, ¿eh? Ojo, que le atacan, ¿eh? Le atacan, ¿qué hago contigo? Bueno, liberarte, pero... Bueno, liberarte, pero... Uh. Es verdad, aquí hay un muerto. Behold. Power of light. Ah, pero este está muerto y ya está. Ese está muñeco. Mañeco. Oh, tengo que hacer... Oh, oh, oh. Qué ganas tengo de jugar Dungeon World. Tengo que preparar la partida. Oh, fuck. Hay un problema, necesito pillar... O sea... Ah, no, sí, ahí no hay. Sí, tengo que ir a por la pelota. Eh... Espera, voy a por la pelota. Calla, pero ¿habrán reaparecido estos? Si han reaparecido no puedo hacer nada ya. No, no reaparecen aquí. Vale. Calla una si no puedo hacer nada. O sea, no puedo subir la pelota aquí, ¿verdad? No, no. No. ¿Otra vez está yendo lag, tío? O no, no sé. ¡Madre de Dios! Caballeros, por favor. No puedo hacer nada, eh. No tengo pelota. Ah, no estoy en puesto el mismo eje. Claro, pero es que tendría que ir allí. Pero ahí no puedo llegar. Nada, 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 nada. Me matan. Es que el robot no hace nada, eh. ¿Qué me hago? Por ahí. Voy a intentar ir por ahí. No, es que esos no se mueven. Es que es súper chungo porque esos no se mueven. Simplemente molestan. Nada, no hay forma de pasar. Necesito volver atrás. A por algo. Si no, no puedo avanzar. Eh, ¿hay algo? Uh, ahí hay algo. ¿Por qué soy un cadáver? ¿Desde cuándo soy un cadáver? ¿Lord, what? ¿Por qué soy un cadáver? ¿Por qué he perdido la ropa? Sí, yo quiero llevar mi ropa. Es que estoy... Ah, no. ¿What? ¿What? ¿Estaba muerto, pero no? ¿Estaba muerto, pero no? ¿O me estaría chupando el de ahí abajo? Estaba muerto, pero no. Otra vez el lag, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va tan mal? No tendría. No tiene por qué. No lo entiendo. Voy a cerrar esto. ¿What? ¿Por qué me muero? Si subo arriba me muero. Me vuelvo fantasma. ¿What? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Que me mata? Ah, mira, aquí hay una pelota. ¿Qué es lo que me mata? No lo entiendo. Es que estoy fantasma. ¿What? ¿Que me muero porque sí? Ah, mira, tengo la pelota. Me muero por las buenas. Hasta luego. ¿Me está memoria? ¿Por qué sí? Mírame. ¿Ese siguió cadáver? ¿Es la luz o algo? Sí, es la luz. ¿No? ¿What? ¿Que me estoy muriendo gratis? Vaya. Creo que está un poco bugueado esto. Creo que está detectando como que me están absorbiendo todo el rato el alma. Esto está bugueadísimo. Me está, me está, me está detectando como que me está absorbiendo constantemente el alma. Porque me muero. Me vuelvo pálido yo solo. Mira, ya estoy pálido. ¿What? No me deja pillarla. Ay Dios, se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha cargado el último punto de control. Ha explotado esto de alguna manera que no entiendo porque no va bien esto. Ay Dios santo, bendito. ¿Seré capaz de hacer esto ahora? No sé si lo hago bien ahora, directamente. O sea, la cosa es que yo no debería morirme si no hay nadie atacándome. Entonces, por eso me estaba muriendo constantemente. Tampoco parece que tenga nada que ver con alejarse del robot o estar cerca ni nada de eso. No, simplemente se había bugueado. O sea, tengo que tener cuidado. No me pillen, pero... Más allá de eso. No les he dado ni oportunidad a que me empiecen a chupar. Ya está, no es tan complicado. O sea, es que explota el universo. Yo os liberé. No sé qué hacéis liándomela. Tantas mones. ¿Por qué me aprendí de la señora blanca? Desaparecéis cuando os miro. Se va a caer. Se va a romper el puente y se va a caer. Me va a tocar ir a por él, ya verás. Me lo estoy oliendo. Se cae. Se cae. ¿No? ¿No se cae? ¿No me he caído yo? Perfecto. Es que llego antes. Ni. Oh. Ese era el que... Este vivió. Será el que nosotros liberamos. Oh. ¿Qué te importa? Es una carcasa vacía. ¿Dónde vas? Que no es por ahí. Luego la cabeza. O sí. No había fantasmas aquí, ¿no? Ah. Aquí es donde... Ah. Vale. Aquí es donde despertamos a aquel. Lo que pasa es que el otro... Claro. Aquel no nos abrió esta puerta. Lo que no entiendo por qué. ¿Por qué había o no sé? Aquel no nos abrió esta puerta. Vale, vale, vale. Pues supongo porque como estaba al borde de la muerte no hubiese aguantado y no hubiésemos podido pasar. Vale. Entró el lore. Hace muchísimo que no vemos al señor lore. Vale. Vale, aquí no hay nada. ¿Dónde vas? Sí, sí. Tú aguanta ahí. Si supone que tengo que ir ahí, ahí iré. Dame. ¡Ey! ¿Ahí está? Solo puedo ir por ahí, parece. ¿Que haya algo? Adiós. Ah, no. Sí, por aquí no puedo ir. O sea, tengo que ir ahí arriba. Ah, vale, por aquí. El imbécil. Ah, no. O sea, ¿qué me está activando este? Vale, pero es que yo no quiero ir ahí. ¿Puedo decirle? O sea, puedo hacerle elegir cuál activar. Si le acerco esto. ¿Sí, no? Sí. O sea, quiero que active esta. Ajá, ajá, ajá. Esta sí. Es que ha embelesado mirándola, eh. Claro. Claro, ahora tenemos un problema. Ah, pero si grito, a lo mejor la rompo. No. Tienes que puedo romperla. O sea, él volverá. jaja, vale perfecto ¡no! sois un normal ¿qué me pasa en la cabeza? jolín jolín, que asco tú espero no caerme ahora no sé cómo me he caído anda, que nos ancha la plataforma no era muy complicado ah, vale, hace falta la pelota falta poner ahí la pelota lo cual no tengo ni idea cómo se hace ah, puzles que solo funcionan teniendo en cuenta que hay ruinas mis favoritos o sea, la cosa es si el puzle, o sea, si no hubiese ruinas si el puzle no se puede resolver sin ruinas está mal hecho tal, no me gusta pero bueno, da igual será por hecho que aquí habría escaleras o lo que sea y ya está puedo ir a algún lado ah, vale uf, no te caigas, por favor no me haré ninguna gracia tengo que repetir esto buena ¿y esta caja? ah, podemos activar las dos a la vez ahora ah, podemos activar aquella aquella que hará bajar esto seguramente a la mueve bueno, pero da igual, ¿no? nos vale nos vale que la mueva no me sigas vale, ahora esto va ahí para permitir que esté todo activo a la vez y la pelota en su sitio en teoría en teoría ya está, ¿no? es una super pelota y ya está esto se se abre con un grito mejor le da energía a los de alrededor sí eh, han revivido oh, cuántos hay qué miedo van a empezar a matarnos no sé no sé cómo se haría cómo se hará para enviar eso hacia izquierda pero seguro que es otro secreto que ya nunca más desbloque de Bell de Hillary no sé joder, es que no me quiero perder la marcha de los robots qué guapo qué pica la música luego lo buscaré lo he dicho en la canción de Rhyme yo sé que hay una que canta una chica que se ve que está como súper bien la canción la que dice sueña la marcha de los víbedos no me mates por favor quiero pasar me ha matado mi amigo tiene que ser el primero el mesías de los víbedos qué van a hacer para qué quiero tantos toma ¿falto yo? ah, faltaba yo pero entonces ¿pa' qué hacían falta los demás víbedos? no han hecho nada supongo que agarrarán su cosa ¿no? jolín en la no lo entiendo de verdad ¿por qué? si no pone si no hay ningún error jolín qué mal qué feo no lo puedo subir por ahí ah, ya está simplemente había que liberarles sí, ya está sí, ya está este es el tercer piso el pájaro el zorro el pájaro y el y el bípedo en teoría no hay más en teoría es ya es fila india hasta el final ¿ves? ya no hay más escaleras ya no hay más bueno, sí sí, sí que hay ahí va eso nos queda un camino una la sección ¡hey! seguís ahí ¡hey! la piedra los cabezapatas ¿es agua esto? sí queda más profunda bien o mal hemos entrado a la vez jolín el lag te lo juro lo he desbloqueado pide un milagro ¡Loreman! ¡Loreman! ¡Ayúdame! oh hay que hacer algo ¡Loreman! sea mi padre ¿no? será el rey ¡Loreman! 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 la capa y la o fantasma blanca será tu madre la fantasma blanca es 100% opcional eso no Oh Oh No, 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 no No controlo yo nada. Que mal hecho está la lluvia. Y el reflejo en el robot igual es como... Ahora cuando termine diré, José, madre, si quieres echarse un Apex. Ojo, pues sí que hacían falta los robots. Bueno, de momento con uno nos hubiésemos bastado. A ver, yo sigo sin ver para qué hacen falta tantos. ¿Me vais a hacer un campo de fuerza o qué? Me vais a hacer el carrito. Un momento. ¿Ah, nada? Sí, sí, sí. Te voy a estar muy a visor, ¿eh? Si quiero pillar a la fantasma. Ah, no, no es algo. ¡Jolín! Un cacho de plato a estas alturas. Supongo que si te ha gustado muchísimo, pues te lo complirás al 100% y ya está. Yo no tengo ningún tipo de interés. También hay como un montón de logros muy raros, ¿eh? O sea, que realmente... Y está, o sea, me refiero porque yo había pillado el de... El de la tumba, eso era un logro 100% opcional y sin... No era un coleccionable, era encontrar la tumba. De tu madre, que es bastante importante. Lo que si me hubiese gustado es pillar los recuerdos, porque eso tiene la historia. No puedo subir. Va por aquí. Luego los recuerdos quizás sí que los miren... Me ha guiado algo. Cuando... Me ha guiado algo. Oh, el zorro Es un ángel que llora ¿Quieres que salte al agua? Parece que sí Ah, pues no Jolín Perdona por ser imbécil, yo que sé Pensé que querías que me muriera Oh Oh Es decir, no me han visto, pero no Sí, sí, me han visto No les interesa Sí, los robots ahí dándolo todo Espera, ¿aquí habrá algo? Aquí habrá algo seguro No recuerdo que resbala esto Jolín, no soy capaz No, aquí no hay nada ya Jolín Fin del mundo, eh Pero ya que sigues por aquí, eh Esto simplemente es ir subiendo Como siempre Tú pensando que estabas consiguiendo Yo pensando que estabas consiguiendo algo súper opcional y súper guay Y nada Es por aquí Qué desmotivante Esos juegos que me dicen Se recompensa mucho la exploración ¡Ey! Pues sí que había Se recompensa mucho la exploración Y ya, pero también se También se recompensa poco A la vez Se pueden hacer las dos cosas a la vez Es un pitozo plato Oh, este es el último El último plato Tiene que ser como la leche Sí, pues esto era para el plato Entonces Entonces no era obligatorio Toma ya ¡Viva! Valgo para algo Sí, los últimos platos Siempre son como Los más complicados Independientemente de la zona Eh, ahí están los robots ¿Qué ha hecho? Ah, se ha fusionado Sí, se ha fusionado con la puerta Pues hacía falta varios Se han quedado dos Se han quedado dos Llora, eh ¿Qué pasa? Ah, vale, gracias Es que tu amigo ya se ha metido en el sitio Aquí seguro que hay algo ¿No? Jonina, que le digo La lluvia es que está Está bien hecha en el suelo No la caída Bueno, el agua cayendo Eso está bastante cutorón Pero el agua que cae en el suelo Está bastante guay Está bien Está resultona El reflejo no tanto Pero Da una sensación de mojado Bastante grande Sí, pues esto era obligatorio Si está el zorro es obligatorio ¿Qué pasa? ¿Estaba triste el zorro? Está temblando O es que clipea En plan ¿Tiene frío el niño? No, no, no Tiene frío La verdad es que nos ahorraríamos Un montón de todo Si me subiera encima Tú ya está Eh, te a ti he visto Ah, no No era por ahí No era por ahí Joder Toma la pata, tú Intentando hacerme el busca tesoros Y tú, zorro ahí Sacándome mi error Por aquí no, ¿no? Solo queda uno Su único propósito fue morir Para abrirme puertas Que perfectamente podrían haber derribado Y a la última ¿Qué haces? ¿No has visto cómo se hace o qué? Ah, que te va a dar pena Oh, qué triste No No, no sé No te quieres quedar solo Tío, su propósito Fíjate que no es tan mal hecho Fíjate que no está tan Cogido por los pelos Que la muerte del automata este Te siente mal Uy, bobo Esto huele a final del juego ya Oh, Dios Ah, no Jolín, ¿empieza a sonar la ciudad de lágrimas? Ah, hacen falta espíritus de yo que sé qué ¿Me atacan? Pasan de mí El cambio de su hostilidad es rara, ¿eh? Cómo pasan de... De nada O sea, de huir de mí A odiarme A ahora simplemente ignorarme ¿Quién es? La dama blanca va a estar aquí Segurísimo, chaval Al menos no me tengo que preocupar con ellos Supongo que el aura de ahora mismo no incita a que te ataquen Sería raro que te ataquen ¡Madre de Dios! ¡Pero si esto es grandísimo! Porque esto es inhumanamente... ¡Ey, lore! Me habré saltado alguno, seguro Uh, el rey sucumbió en la oscuridad Oh, pues no me salto a ninguno Cuando te abandono, el rey sucumbió a la oscuridad ¡Ah! Jolín, qué profundo, ¿no? El rey Ahí hay algo ¿Eso es algo? Eso parece algo El rey se... Se culpó, ¿no? De haberte abandonado Y... Y tal Y no pudo controlar la oscuridad de su corazón Entonces supongo que esto será tú volviendo al reino, ¿no? ¿Y las sombras son tu padre? Primero te temen No sé bien por qué Luego te atacan En plan cuando te abandonó y tal Es porque te odiaba y te atacaba y... La nada blanca es tu madre Eso es seguro Estas sombras a lo mejor son o la gente del reino O bien tu padre sucumbiendo ¿Dónde estoy yendo? Es que esto es tan grande, tío Hola, papa ¿Me podréis indicar o algo? Me estoy perdiendo mucho Esto es enorme Esto es muy bárbaro ¿Eso ves? ¿Y eso a cuenta de qué? Mira, ahí hay uno Uy, me he dejado uno allí ¿Verdad? Allí brilla uno No sé, al final Se me hará larguísimo esto, ya verás Ahí no llevo Pues esto es para irse ya Esto es para irse al siguiente De hecho sí creo que me he saltado uno ¿Sabes? Uno de estos Pero aquí no llego ¿Verdad? No, ni de coña Ah, no Bueno, si puedo subir aquí Me dejo aquel Espero que o bien se dé la vuelta O se puede llegar más rápido Pues si no Vuelve tú hasta allá No, me cago en la leche Ay, por Dios Me quedaba una hora A mí Parece que es el final Esta tiene que ser la última Mamorra Pero, ¿cómo lo he hecho para caerme? Espera, conmigo caeré Te deja llorar Y grita, hombre Verdad Tengo que ir para allá Hostia, pinta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga ya, hombre Niño ¿Cómo te va a pasar nada? Está lejísimo Es aquello, tú Mientras Tengo un poco en el punto de mira Pero Aquí Tiene que haber de secretos Que me estoy dejando En cada esquina Tiene que haber cinco Porque me quedan Un montón de coleccionables Podría haber algo En fin Me da igual A ver ¿Cómo se...? ¿Cómo? Se sube ahí No, ahí no Sí Tal cual Ya está Aquí no puedo subir No por aquí Al menos Mira, ahí hay otra Ah, vale Hum Uh Uh Pues como esté por aquí Y la señora blanca ya me despido No te caigas, por favor Uff Qué miedo paso Me queda uno solo Oh, se ha vuelto internet, me encanta Y último está ya ¿Qué orden he hecho? ¿Qué orden he hecho yo? Sí, está todo bien Se ve súper oscuro A 1080, fuente Pues esto es un problema Un momento, a ver Solo un segundo Pues está, a 1080 Y se ve muy oscuro Se ve feo, se ve oscuro Es que, ¿qué le vas a hacer? Este súper oscuro Ahí está el último No me quiero meter en ningún sitio A buscar nada Porque, total Ha vuelto a caer ese internet, tío Ya te lo juro Es inhumano esto ¿Dónde está? Ahí No, al final Aunque estaban lejos No ha sido para tanto Coger las cuatro esas No sé hasta qué punto Es estable Que el agua haga eso En un sistema Va a ser que la sombra O sea, el loremán Es en realidad tu padre Que fue a buscarte Y se ahogó Va a ser eso ¿Dónde están? Allí Es un círculo Así que supongo Que en realidad Si lo haces dando vueltas Tampoco pasa nada Jolín, perdón Me disculpa usted Qué suerte Que ya no me queden Chupar el alma Si no Tendríamos una molesta situación Oye ¿Por aquí en eso puede pasar? Ah, sí Señor Río, muy claro Venga Dame ese final del juego ya En cuatro no Digo, joder Espero no haberme descontado Soy yo, ¿no? Yo soy el zorro Oh ¿Se muere? ¿En serio? ¿También me lo tienes que matar al zorro? No me quiero ir Señor Señor Rai Jolín Oscura situación, ¿eh? Adiós Oh He muerto Soy sombra Uh Adiós Estoy full sombra, ¿eh? Madre mía Es el personaje de Limbo Limbo también tiene que estar En el lore de Limbo tiene que estar En el lore de los juegos De este estilo, ¿eh? A ver, los lados hay como caminos ¿No? Uh, ya va a pasar Ya va a pasar Deje pasar Se puede pasar seguro Hombre, que no Ajá Y aquí va a haber un objeto Oh, oh La dama blanca Mamá No pasa nada Así que aún me tengo que haber dejado algún sitio Uy, ya no grito Hace un ruido de De sombras Perdón Perdón ¿Cómo sumo aquí? ¿Cómo sumo aquí? Voy a hacer el final del juego Ya seguro Jolín Oh, que rompe las cadenas Pero todas O con esta vale Solo Solo se pueden romper esas ¿No? Papá, ahí se puede subir Jolín, ¿en serio? Me tengo que matar De verdad Tío, si es agua Colegal, máster Dejame caiga Si es agua Lo que hay abajo Déjame caerme No me hagas bajármelo Poco a poco Madre de Dios Qué asco No, si quieres agarrar Ahí Me cago en la leche Ahí San José Bueno Sí Si había suelo Y no agua Te lo compro ¿Cómo contrasta? Bueno No vale Estás en bolas No Estás oscuro ¿Aquí? De ahora Claro Es que no puedo seguir Hay oscuridad Ah, vale Por aquí No, no No iluminas Nada Ojo Segunda cadena Solo lamento Haberme dejado Lore Todo va bien Todo va bien Todo no era Súper lajo Ni nada Si no Entiendo que se quitará Desde ahí ¿No? Sí Para terminar Aquí arriba Adiós Qué chulo Es rubio ahora Papi Venga Hasta luego Es el final ya De la torre Parece, ¿no? Que le hemos dado la vuelta Sí, le hemos dado la vuelta Sí, le hemos dado la vuelta Entonces ahora podemos bajar Hasta el final No tengo que apretar Ningún botón Así que Primero el zorro Ah, ya ni siquiera aparezco Ya no hace falta Te toque Madre mía Pero esta música No se puede ser tan épico Lo más chuletazo Lo más chuletazo del mundo Ahí estará mi madre Seguramente Voy a volar o algo O esto Ah, no Lo tengo que hacer andando No se puede ser tan épiclísimo No se puede ser tan épiclísimo No se puede ser tan épiclísimo Tiempo, seguramente A ver Si ahora hay algo de historia O algo súper profundo Lo he desbloqueado sin esperanza, jolín ¡Ey! Papá Era un pescador Es al revés Se cayó el niño Ah, o sea, no se cayó el padre Se cayó el hijo ¿What? Esto es jolquísimo Es el faro de Bioshock Es una casa normal Me tendría que quitar Voy a quitarme las Pinturas tribales Me voy a poner las normales Para el lore Se nos queda un poco raro uno Y de pronto un plato Es tu padre, ¿no? Rhyme explicación Madre mía No puedo esperar a buscarlo En Google Rhyme explicación Hostia No puedo esperar a buscarlo 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 Ahí va el padre Un plato No puedo girar, ¿eh? No me he dejado girar a ningún sitio Su habitación, ¿no? Mira, el molinillo El zorro Son los que hemos ido pillando Si os hemos pillado más, hubiese más El cerdete El pájaro Chungo Si, si hubiésemos pillado más No sé si es el pájaro El molinillo El zorro es el último El zorro es el importante El barco Solo el fuego se ha pillado, ¿no? Y el zorro ¿Por qué siempre tiene que ir de que en realidad el protagonista está muerto? Siempre es lo mismo ¿Hay algo más? ¿Lo estás viendo? Oh, oh, oh Ah, la vas a dejar ir, ¿no? Vas a aceptar que sea ahí Que se han ido ¿Tengo que soltarlo yo? No sé si tiene que hacerlo yo, ¿no? Oh Que triste Está guay Está muy chulo Lo he desbloqueado Dejar ir Lo he desbloqueado Recuerdo dulce Ah La madre ha aparecido Porque la han ido encontrando Oh, qué guapo Esta Esta era Bueno, pues ya está He terminado Este juego Rhyme Me ha gustado Me ha gustado Lo he dicho A nivel mecánico A Air le da mil vueltas A nivel de historia Esta, pero porque la de Air Terminaba muy mal Esto a menos ha tenido su gracia Y la de Abzu es que no había Abzu no tiene historia alguna Journey tampoco Este está mucho mejor Aunque termina Desde luego Termina en malditos clichés, ¿eh? Por lo que he entendido Ahora viene mi momento favorito De estas series Y es cuando yo lo explico Por lo que he entendido Todo lo del rey Y la rey y el rey Es una chorrada Bueno, no No Es una definición O sea, tuvieron Al chaval este Tuvieron al niño Y entonces La mujer murió con el parto Entiendo Entonces el padre con el hijo Era como Mal, 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 mal No te No te quiero Y Bajaros de sal Y eso Entonces Lo que no sé Es como muere el chico O sea, en plan Se van de pesca Y muere el chico Y ya está Y el chico está Entonces el viaje de Raim Es el del chico En el limbo Para tal O es el del padre Para perdonarlo No lo sé Es lo que me Lo que me Transcribe La música es La música es La hostia Tengo que tener Bueno, no lo he enseñado Cada final Como me tengo No, no lo he enseñado No, no he enseñado No, no he enseñado No, no he enseñado Ay, quería leerlo Bueno, era Chupetes de tequila Que guay No, no he enseñado No, no he enseñado No, no he enseñado No, no he enseñado En el viaje a Silvia Cuya voz Cuida voz Guido a través del mar De neoscuridad No sé qué A nuestras familias Amigos Además que además Si quieres que yo En el Rai Pero son todos los que no pueden Haciendo el viaje Para continuar Gracias a mi pequeña La luz Que nos guía Por los rumores M, tal, 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 tal A Edmar Pues mis tres pares De alas sabias Quito, Tita y Arwin Marcos, Marcos, Marcos Mam, Dad Tu María Tal, 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 tal A mi ni siña Si ya hay de ara Mi compañía de viaje Mónica Suspiración Supongo que eso es Cada uno de los desarrolladores Pone su propio Para quién No voy a Arce García Adicado a toda mi compañía Dejadme tanto apoyado A mis amigos A mis familiares A mis viejos A mis viejos Raspa Bueno, etc, etc Sigue, 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 sigue Es algo al final No, no No, ya está Rime Pues ya está Ha estado bonito Quería verlo pasar En un solo vídeo Es imposible Qué guay Ahora puedes seleccionar nivel Oh, seré imbécil Es verdad Seré sin normal Si son las etapas del duelo Negación Que es cuando Apareces y tal Ira Es el pájaro Negociación Son los robots Depresión en agua Y aceptación es el final Mira, a ver En negación Me he dejado Un juguete Y un traje En ira Me he dejado Un recuerdo Uno del lore Y tres platos En negociación Me he dejado El juguete Y esto Y esto Y esto Depresión Me he dejado De todo Es que hay un montón De cosas Mira, aceptación No hay nada Una pasada Muy chulo Porque no he caído Que en las etapas del duelo Si es un normal Pero sí Bueno, es que negación Tampoco tiene mucho sentido Ir así Porque es el pájaro El pájaro Ira Negociación Los robots Sí, supongo Que estás intentando salvar ¿No? Y depresión Era agua Todo el rato Bueno Una pasada Me ha gustado mucho Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito